Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad, sintoniza por todas las redes sociales, Canal de la Salud 305, transmitiendo por Internet. Saludos amigos de todos los países, gracias a Dios por permitir que estemos de nuevo con ustedes en su receta médica del médico de la tarde y de la tarde del médico. Hoy tenemos una panorámica hermosísima de la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Ahí podrán ver, miren lo hermoso que es, está bastante hermosa. En cada consejo de salud vamos a estar presentando ciudades de la República Dominicana para que los seguidores también puedan disfrutar y puedan ver el interior de nuestro país, la hermosura, los bellos atardeceres de las ciudades románticas de la República Dominicana. Así es, damas y caballeros, y aquí se inicia el médico de la tarde y la tarde del médico, su consejo de salud. La Yautía Coco, un rubro versátil con numerosas bondades. Por su riqueza en nutrientes esenciales y sus cualidades curativas y preventivas, la Yautía Coco es ideal para mantener una dieta equilibrada, posee alto contenido en vitamina C, en vitamina E, en vitaminas del grupo B. Entre sus minerales destacan su aporte en potasio, fósforo, magnesio. Además, es un alimento rico en fibra dietética, aunque en la cocina dominicana tradicionalmente es utilizada en diferentes usos culinarios por su gran variedad. Es así que puede comerse, por ejemplo, sola, cocinada, hervida o frita con ajo, en sopa, puré, sancocho, pastel en hoja, y por supuesto, es exquisita en la elaboración de postres. Entonces, es necesario que este tubérculo se consuma siempre cocinado, ya que crudo puede ser tóxico. Este rubro es conocido como Yautía Coco y en la República Dominicana se le llama patoreo, niemolea o pipiota. En países como Colombia, Puerto Rico, Cuba y España, la Yautía se conoce con el nombre popularmente de Malanga, en Venezuela es conocida como Okumu, y en Panamá como Otoe. Su origen corresponde a América Tropical, en la región comprendida entre el norte de América del Sur hasta México, incluyendo América Central y las Islas Caribeñas, exclusivamente la República Dominicana. La Yautía Coco es recomendada para la regulación de tránsito intestinal de forma totalmente natural, ya que actúa como preventivo y tratamiento nutricional del estreñimiento es una buena opción a la hora de disminuir los niveles elevados de grasas o colesterol en sangre. Bueno, pues, vámonos a la producción y consumo. En la República Dominicana se le cultiva en las regiones suroeste, sureste y norte o cibao. La Yautía es una fuente de alimento indispensable para todos los seres vivos, hasta para los animales. Es por ello que sus numerosas bondades sobrepasan con crece a cualquier otro tubérculo que quiera compararse con este rubro llamado Yautía Coco. Damas y caballeros, tenemos tiempo para más. Esperamos que en este Consejo Médico del día de hoy hayan aprendido algo. Vamos a compartirlo con sus amigos, familiares y relacionados. Por su atención prestada, muchas gracias. Recuerden la parte panorámica, esa belleza natural de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Ahí pueden ver esa belleza increíble. Es nuestra capital dominicana. Vamos a tener cada tarde otras ciudades de la parte sur del país, de la parte norte y de la parte este de la República Dominicana para recibir la belleza natural, esos atardeceres románticos que tiene. Esa ciudad es importante. Así es, damas y caballeros, yo amo mi país y mi país lo tiene todos. Es hermoso. Grandes atardeceres, tardes románticas. Es hermoso. Así es que aquí nos despedimos por el día de hoy. Será pues, hasta entonces, reír tarde para todos. Vámonos con Cristo en nuestro corazón. Dios nos bendiga siempre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.